Video tutorial para profesores en la plataforma Desire to Learn. Informes. Una vez que el profesor ha ingresado al curso de su interés y se ha ido a la opción de recursos, sílabos y contenido, se va a mostrar la estructura en la cual está definida la organización del curso, tanto para el consumo de recursos como la participación de actividades y evaluación. El profesor tiene la posibilidad de visualizar estadísticas respecto del uso, del consumo de estos recursos. Para eso se va a Más acciones y la opción Informes. Aquí en la opción Informes nos presenta cada uno de los elementos que tenemos en contenido con los usuarios que consultaron. Por ejemplo, vamos a ver que en este elemento Archivos de Trabajo han participado, lo han usado 18 estudiantes al hacer clic ahí. Vamos a visualizar los nombres de los estudiantes, la fecha de la última consulta, cuántas veces accedieron a esta página y el tiempo dedicado. En función también del tiempo promedio dedicado por toda la clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!